Como la tierra alzó tus labios Como la arena al mar tus labios Un tibio atardecer tus labios Como un poema sin fin tus labios Porque estalló mi cielo Me lo voy a permitir Esta canción es por ti, por mí Y tus labios Tus labios Como reina al llorar tus labios Como pasión al amor tus labios Como el color carmín tus labios Como una tentación Tus labios Porque estalló mi cielo Me lo voy a permitir Esta canción es por ti, por mí Y tus labios Tus labios Tus labios Tus labios Tus labios Como un poco de luz Tus labios Un tibio atardecer tus labios Como un tibio atardecer tus labios Como un tibio atardecer tus labios Como un tibio atardecer tus labios 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 Gracias por ver el video